Hola a todos, bienvenidos a Mandoca. Hoy les voy a enseñar cómo hacer vinagretas y aderezos. Este video forma parte de mi serie de básicos de cocina aquí en YouTube. Entonces, si les interesa aprender cómo hacer básicos, ya sea arroz blanco, caldo de pollo, cualquier tipo de básico que se les ocurra, no se les olvide suscribirse a mi canal para que no se pierdan de ningún video. Pero bueno, específicamente en este video les voy a enseñar cómo hacer una vinagreta básica, un aderezo de mostaza y miel con balsámico y un aderezo de tahini, que el aderezo de tahini igual funciona como base si quieren hacerlo de peanut butter, o sea de cacahuate, para una ensalada Thai o cualquier tipo como de aderezo del estilo. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hacer la vinagreta básica, que para que se den una idea y para que puedan entender un poco la fórmula de cualquier tipo de vinagreta, una vinagreta o un aderezo casi siempre está conformado por dos partes. La primera parte es nuestro elemento ácido, que en este caso yo estoy usando un vinagre de vino blanco, o bueno, este en específico es un vinagre de prosecco. Podrían usar obviamente limón, a mí me encanta hacer una vinagreta de limón amarillo y simplemente le pongo jugo de limón amarillo y también ralladura de limón a exactamente la misma base que estoy haciendo aquí. Entonces vamos a usar una parte del elemento ácido, en este caso nuestro vinagre, puse una cucharada, y a mí me gusta agregar por cada cucharada de vinagre dos cucharadas de aceite de oliva, dependiendo de qué tan ácido les guste, pueden agregar más o menos. Hay gente a la que le gusta agregar una parte de vinagre por una parte de aceite, o una parte de vinagre por tres de aceite, dependiendo de cómo les guste a ustedes, pueden ir modificando la receta. Entonces ahí va solamente una cucharada de vinagre de vino por dos cucharadas de aceite. Y esto yo nunca lo miedo, simplemente ahorita es para poder pasarles una receta escrita y para que los principiantes puedan tener una base más o menos que puedan seguir con facilidad. A mí también me gusta agregarle a mi vinagreta básica un poquito de mostaza de yón. Entonces le voy a poner más o menos una puntita así, no demasiado, y es completamente opcional este ingrediente. Y también le voy a poner un poquito de ajo. Es importante que no le pongan el diente de ajo entero porque es muy fuerte. Entonces yo solamente le voy a rallar más o menos como un cuarto de diente de ajo. Lo podrían igual picar finamente. E igual este ingrediente se puede sustituir por echalot picado chiquitito o también cebolla morada picada chiquitita. Ahora va la sal. Un poquito de pimienta negra recién molida. Y lo voy a mezclar muy bien. A esta base de aderezo le podrían poner igual hierbas y ya les queda un aderezo a base de hierbas. Podrían igual endulzarlo con un poquito de miel, pero esta es como la vinagreta básica que yo siempre hago. La probamos de sazón. Esta en mi opinión está perfecta. A mí me gustan los aderezos y las vinagretas que son bastante ácidas. Hay gente a la que no le gusta mucho como ese saborcito fuerte, pero para mí es primordial en una ensalada. Entonces ahí va la primera, vinagreta básica, que les digo que pueden jugar muchísimo con los ingredientes. Lo importante es lo que les digo, el elemento ácido, que sea en menor cantidad que el aceite. Y les digo que pueden jugar con... Si le ponen mostaza o no, la pueden endulzar un poquito, le pueden sustituir el ajo por cebolla o incluso quitarle el ajo por completo. Entonces ahí va la primera. El segundo aderezo que les voy a enseñar a hacer es el de mostaza y miel, que es un clásico. Y le voy a poner también un poco de vinagre balsámico a este. Básicamente voy a ponerle igual un poco de mostaza dillon de base. Y a este, como es de mostaza y miel y queremos que se note que es de mostaza, vamos a ponerle también de esta mostaza dillon, que también le dicen mostaza antigua, que es la que está como en granitos así. No lo estoy midiendo mucho, pero aproximadamente como una cucharadita o media cucharadita de cada una. A este también le voy a poner un poco de miel. Esta es una miel en particular que es como aromatizada con lavanda, pero una miel normal está perfecto y esto lleva más o menos igual, una cucharadita. No le pongan demasiada, por lo menos a mí no me encantan los aderezos tan dulces. Un poquito de sal. Y ahora va el vinagre balsámico, que este es el elemento ácido, es decir, es el elemento que nos va a ayudar a que esto sea un aderezo, o sea, que tenga ese saborcito ácido característico de cualquier aderezo. Una cucharada entera de vinagre balsámico. A este igual le podrían poner un poquito de ajo, completamente opcional, yo no lo voy a poner. Y lo voy a empezar a mezclar. Aquí hay dos opciones, podrían mezclarlo todo al mismo tiempo o podrían tratar de crear una emulsión, es decir, agregarle poquito a poco a la mezcla de mostaza, miel y todo esto, el aceite. Vamos a hacerlo así para ver qué tal sale. Mezclamos esta base, que es nuestra base dulce y ácida también con el vinagre balsámico. Para esto no usen la reducción de balsámico, que es muy dulce, usen simplemente el vinagre balsámico normal. Y también le voy a poner un poco de pimienta una vez. Y ahora poco a poco le voy a poner aceite de oliva. Aquí no lo voy a medir, pero vamos a decir que aproximadamente le voy a poner dos cucharadas, para que sea una parte de ácido y dos partes de aceite. Muy bien, como agregué el aceite poco a poco, no se nos separó del aderezo. Entonces nos quedó como una pasta homogénea, una salsa homogénea. Vamos a probarlo igual de sazón. Este yo creo que es de los que más hago. Siempre me encanta hacer aderezo de mostaza y miel. Me parece súper dulce y rico con cualquier tipo de ensalada. Ahí va el segundo aderezo. Y ahora el último aderezo que vamos a hacer es el aderezo de tahini. Entonces aquí tengo un poco de tahini y lo voy a revolver muy bien, porque cuando es natural, cuando es del bueno, siempre se va a la parte sólida como a la parte de abajo. Vamos a ponerle aproximadamente una cucharada de tahini para no hacer demasiada cantidad. Y a mí para el aderezo de tahini, en lugar de algún tipo de vinagre, me encanta ponerle limón. También le podrían poner, si van a hacerlo de cacahuate, es decir, en lugar de usar tahini, usan peanut butter. En lugar de ponerle limón, ponerle un poco de vinagre de arroz para que les quede como un poquito oriental. También le pueden poner un poco de soya, aceite de ajonjolí. Y ya les queda un aderezo como con sabores un poquito más orientales. Pero bueno, en este caso va una cucharada de tahini y aquí tengo un limón. Creo que va a ser suficiente solamente con medio. Vamos a ponerle igual un poquito de sal. Lo empezamos a mezclar y aquí, como pueden ver, ya se empieza a formar una especie de crema. También a este le quiero poner un poquito de ajo. Le queda súper, súper rico un poco de ajo. Repito, no le pongan demasiado porque el ajo en los aderezos es súper fuerte. Entonces, de repente le ponen un ajo entero y es como demasiado. Muy bien, lo mezclamos con el ajo. Un poco de pimienta. Y saben qué, a este también le podemos poner un poquito de miel. O podrían incluso ponerle miel de maple para que les quede un aderezo de tahini con maple buenísimo. Listo, entonces aquí lo único que tenemos es una cucharada de tahini, jugo de medio limón, un poquito de ajo, un poquito de miel, sal y pimienta. Ahora vamos a empezar a mezclarlo con nuestro aceite de oliva. Y aquí es muy importante que mientras estén mezclándolo con el aceite de oliva, tengan un poco de agua a temperatura ambiente. Puede ser fría, en realidad yo siempre lo hago con lo que tengo a la mano. No me importa si es fría, caliente, lo que sea. Voy a empezar a agregarle el aceite de oliva. Y se van a dar cuenta que conforme más aceite le agreguen, más espeso se va a empezar a poner. Entonces, por eso aquí es importante que vayan agregando un poquito de agua según sea necesario. Empiecen con poquito. Hay gente que dice que al final, yo en lo personal siento que cuando se lo pones al final hay veces que ya es muy tarde y ya se te cortó. Entonces me gusta más bien ponerle a lo largo del proceso. Y más aceite. Y listo, este aderezo ya está en el punto que a mí me gusta. Ya lo probé también y está delicioso. De verdad que el tahini es una maravilla para hacer aderezos porque es una forma distinta de hacer un aderezo cremoso. Igual te queda súper cremosito y delicioso. Vamos a agregarlo todo para acá. Y eso es todo. Ya tenemos los tres tipos de aderezo diferentes que les funcionan como base para que ya ustedes se pongan creativos y cambien los ingredientes, le pongan hierbas, le cambien el vinagre por limón. Pueden hacer lo que ustedes quieran con tal de que entiendan que básicamente lo que hace que un aderezo sea aderezo es que tiene un componente ácido y tiene una base de aceite. De ahí en adelante todo es creatividad. Entonces espero que les haya gustado. Si lo llegan a hacer en su casa me mandan foto por favor y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube si les gustan este tipo de videos de básicos. Espero que estén muy bien y como siempre con muchísimo cariño para todos ustedes.